¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Vamos! ¡A todo Gat! ¡Vaya palita de que estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han visto así el gatito! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡No! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Malvados! ¡Es nuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han visto así el gatito! ¡Vamos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Súper superhéroe con velocidad! ¡Guau! 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 ¡ ¡Hasta el infirito y más allá! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Ahora sí! ¡Soy impensible! ¡Nadie me puede parar! ¡Superpoder en acción! ¡Vamos! ¡A todo lugar! ¡Vamos! ¡A todo lugar! ¡Superpoder en acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Esto está chupado! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más velocidad! Esos malvados caen como moscas, así da gusto. Cuidado con eso, cuidado con eso. Soy el Dios Gatito, juego con todo. Venid malvados, venid a por mí, que tengo estopa para todo. ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se dice así, Gatito! ¡Vamos! ¡Vamos, superpoderes! ¡Yepa, somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido, somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos!